el caso de aviud es un muchacho que lamentablemente en estos momentos se dice que está siendo perseguido o más bien perturbados por espíritus en su casa quiero comentar el caso porque hay algo muy particular desde que vi el vídeo que veo que tiene puesto el ojo de horus en su pecho que es el ojo de horus es el ojo de ra muchos satánicos afirman que es el ojo del rey infernal lucifer que es utilizado para maleficios maldiciones control psíquico y adivinación por eso ustedes ven que muchos actores y cantantes famosos a nivel mundial se tapan un ojo porque ellos quieren dar en este sentido culto a satanás en este sentido que está representado con este ojo en la simbología egipcia ellos utilizan varios símbolos de ellos porque los es los egipcios evidentemente eran politeístas adoraban muchos dioses pero en el mismo sentido viene a una evolución por decirlo así de que las cosas no se destruyen sino como que se transforman y simplemente se utilizan de manera diferente en otros tiempos entonces mis hermanos es bueno comprender lo siguiente ese no es el único símbolo que él tiene que podría en su casa llamar espíritus o más bien que en su casa se manifiesten demonios si demonios yo sé que algunas personas han visto ese vídeo y piensan que son almas errantes o almas del purgatorio no porque él se siente perturbado claro que también a invitarles a ustedes que oren por él y por todo aquel que está presentando infestaciones en sus casas no es el único caso pero si hay que tomar en cuenta que todo lo que viene de dios no causa angustia y las almas del purgatorio en este sentido no le causan angustia porque si están ahí para que las ayuden que él le preguntó en el vídeo que quién es y cómo lo puede ayudar y no hablan entonces es otro ente que sólo quiere perturbarlo él también tiene el símbolo del yin y el yang y en este símbolo lo que denota es que el bien y el mal tienen la misma connotación tienen el mismo poder y es lo mismo y no es así dios está por encima de todo y dios es el que al final debe triunfar en el yin y el yang entonces ellos simplemente representan qué tienen el mismo poder en los mazones también utilizan mucho los símbolos de blanco y negro especialmente en el piso porque ellos entienden que el mal y el bien deben vivir juntos y los cristianos entendemos que el bien deben ser que es jesucristo por el caso muy particular porque él narra y se puede mostrar en los vídeos como se escuchan popa voces como se escuchan pasos como se cierran las puertas y hay algo más preocupante y es que alguien le dice de hacer una limpia y de poner incienso en la casa y eso empeora debe buscar un sacerdote debe buscar personas de oración que expulsen a los demonios en el nombre de sus con oraciones de liberación invocar al arcángel san miguel orar el magnífica si es necesario y de igual manera debe confesarse y debe ponerse en gracia de dios porque el diablo destruye y muchas personas han caído en enfermedades psiquiátricas y quedan paranoicos porque no reciben la liberación en el momento exacto entonces estos símbolos que él tiene yo no sé si tiene más no lo culpo porque evidentemente muchas personas toman esto de o culturas orientales en pensando que es algo de la suerte y que les puede ayudar y lo que hace es que lo perjudica deben sacar estos objetos de su casa deben sacar imágenes de buda de su casa que le llaman espíritus malignos deben sacar esto del yin y el yang o de un elefante que tengan oriental o de un gato que hayan comprado de un chino de porcelana todo esto trae maldiciones a su casa yo expuesto el tema anteriormente pero ahora es una prueba de que este pobre muchacho que tiene sólo dos signos satánicos visibles los espíritus los están atormentando y él no encuentra qué hacer hay que orar por él pero sería bueno que él pudiera encontrar ayuda espiritual en un sacerdote que pudiera orar por su casa y de esa manera liberarlo que el señor nos libre a todos de pasar por esta situación que el espíritu santo entre a nuestras casas libere nuestros hogares y que la virgen maría nos cubra con su mano